Empezó la historia Jenny, emma En Nueva Yolanda vendrán, a ver si me lo creen Confía en lo mío, mis sueños decían, ven Si tenía 20 por mí, yo apostaba 100 Se hace mucha cosa, que poco la ven I did the work, I did it again, yeah Las bad girls quieren competir, yo digo quién Muchas caminan conmigo y pues se devolvían Vieron que antes existía el día en cual yo brillaría Y por su fechoría los dos y las mataría Ay, ay, qué pique les daría Que esta fuera sea mi vida, me puse nice en la poesía Pero yo no la culpo, ese es el proceso Ellas son tan perras que se venden, pero eso Sé que quieren bien por mí, pero mi proceso La tiene a todo incómodo, agarra por el pepuesto Inevitable, soy la culpable, que vulnerable Se sienten tanto tiempo de que el trabajo hable Tirando imagen HD, soy como un cable Y su señal de antena ya no es muy estable Recuey Navarrete, CD, all the way to Harlem Solid is the word they call'em Homie, you don't want the problem Vision 2020 on my head, a shot and ballin' Con el time de depido, my bed is all in No, 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 no ¡Gracias!